Desde principios del siglo XX, China y Japón, las dos civilizaciones más importantes de extremo oriente están enfrentadas a Occidente, que se encuentra en la cumbre de su expansión. Los dos últimos emperadores de Asia, Mao Zedong e Hirohito, responden a esta situación de desventaja de forma totalmente diferente. El emperador japonés llevará a su país a una loca aventura guerrera de victorias y masacres, antes de verlo resquebrejarse por el fuego nuclear. El chino, después de una guerra civil que dura 25 años, conduce a su país a un segundo comunismo que habrá de conocer una sucesión ininterrumpida de seísmos. Como emperador de mil millones de hombres, Mao perseguirá un ideal absoluto. Fascismo antes de la guerra, o comunismo en la segunda mitad del siglo. Los dos sistemas son consecuencia de una tragedia totalitaria. los grandes días del siglo primero de octubre de 1949 extremo oriente los últimos emperadores seis, cinco, seis. seis, 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 seis. ¡Gracias! Los grandes días del siglo La memoria de nuestro tiempo A principios de siglo, la civilización viva más arcaica del mundo es China Pero este imperio milenario se está deshaciendo Algunos progresistas han intentado reformar el sistema Sin renegar del pensamiento de Confucio Pero han sido reprimidos con sangre en la revuelta de los boxers en 1900 Esto no fue más que el último coletazo de un imperio condenado Está claro que ninguna reforma vendrá del interior La administración y sobre todo la clase dominante, la de los mandarines Se muestra totalmente inadaptada en una sociedad industrial Encerrados en ellos mismos, hostiles al progreso, escriben una lengua que el pueblo no entiende Los mandarines se niegan a hacer entrar al país en su siglo 500 millones de chinos viven en un país que se está desmembrando Los imperios europeos seguidos por el vecino japonés Supieron aprovecharse de la situación Hace tiempo que se disputan las zonas más ricas y accesibles del país Por ejemplo, después del levantamiento de los boxers Han impuesto a China unas condiciones drásticas Alemania y Gran Bretaña han instaurado el principio de puerta abierta Es decir, el libre comercio para todas las naciones en los ríos y costas Los chinos hablan entre ellos del reparto de la sandía Además, los ingleses imponen el comercio del opio Que desequilibra totalmente la balanza comercial E incrementa el consumo de droga China es lo que se dice en esa época El hombre enfermo de Asia En estas ciudades de gran influencia occidental Van a nacer las primeras ideas revolucionarias Engendradas por Sud Janshen Él funda en 1905 El primer partido republicano en la clandestinidad El Kuomintang Se cuentan los días de la dinastía Qin Y en 1908 la emperatriz viuda, Seo Ji Muere dejando el poder a un niño de cuatro años Puyi, el último emperador Manchu A partir de 1911 el poder se disgrega Y después de un levantamiento en un cuartel Se proclama la república Y eligen a Sud Janshen presidente Los chinos cortan sus trenzas Símbolo de la sumisión a la dinastía Manchu La ilusión durará poco tiempo Ya que surgen tendencias desestabilizadoras Los señores de la guerra Son potentados provinciales equipados con un ejército privado Japón, bajo la influencia de su emperador Meiji Ha comprendido que hay que adaptarse a los cambios que se están produciendo en el mundo Desde hace medio siglo Se realizan profundas reformas para integrarse en el mundo occidental moderno Conservando su propia identidad Al contrario de lo que pasa en China Las clases dirigentes aceptan este desafío Los samuráis abandonan el sable Y ocupan los puestos importantes de la administración moderna Desde principios de siglo Japón es una gran potencia El Estado está organizado en una monarquía constitucional Dotada de un parlamento Y las leyes se inspiran en las europeas Tokio con sus tranvías se parece a Nueva York A Londres o a París La revolución industrial dirigida por un Estado moderno Ha cambiado el país por completo Pero Japón copia también de Occidente el imperialismo Después de anexionarse Corea Que estaba tradicionalmente bajo la influencia china Ataca por sorpresa y acaba en 1905 Con la flota rusa Antes de declarar una guerra que ganará Es la primera vez en la historia Que un ejército asiático vence a un ejército occidental La resonancia será importante Incluso en China Japón hará escuchar su voz Y participa en la conferencia de Versalles de 1919 Al lado de los vencedores Aprovechará la situación para atribuirse Las concesiones alemanas de China En vez de devolverlas En 1926 el emperador Taisho muere Y después de una gran crisis económica Hirohito sube al trono imperial El nuevo soberano Que ha recibido una educación refinada Con viajes por Asia y Europa Causa asombro entre los tradicionalistas Este hombre pequeño y tímido Encarnará durante más de 50 años El orgullo y la sed de expansión de Japón Que quiere ser la cabeza de la civilización asiática Lo dispuesto en el tratado de Versalles No agrada a los chinos Una vez más son humillados Y el 4 de mayo de 1919 Los estudiantes salen a las calles Su eslogan es Acabar con el negocio de Confucio Se dan todas las condiciones Para que nazca un partido comunista Entre sus fundadores se encuentran Un bibliotecario hijo de campesinos ricos Mao Zedong Y el hijo de un mandarín Chu Enlai Deciden aliarse con el general Chang Kai-che Que acaba de llegar de Rusia Y sustituye a Sud-Yan-Shen Cuando este muere A la cabeza del Kuomintang Como los chinos están fascinados Por la revolución de octubre Y por sus mitos China constituye el eje fundamental De la estrategia rusa Que decide ayudarla materialmente Llegan dinero Armas, municiones Y consejeros soviéticos Chang Kai-che Organiza el ejército del Kuomintang Y es nombrado director De la Academia Militar de Guampoa Cerca del Cantón Este ejército Al que se unieron los comunistas Permitirá a Chang Kai-che Conquistar China del Norte En menos de un año Elimina a los señores de la guerra En una decena de provincias Por el momento Los comunistas apoyan el Kuomintang Y gracias a ellos La expedición del Norte Es un éxito Además de los campesinos Aportan a Chang Kai-che Sus comisarios políticos Ayudan a su implantación En las ciudades Y les abren las puertas De Han Keor y Ganaukin Lo cual les permite Hacerse amos de Shangai Antes de que lleguen Las fuerzas nacionalistas Es sobre todo en Shangai Donde se producen las huelgas Y los amotinamientos En este momento Los comunistas van a demostrar Su influencia Se infiltran en las ciudades Manejan las masas Y provocan el miedo El partido formado hasta ahora Por intelectuales Pronto se convierte En un partido de acción revolucionaria Que se sirve del odio al extranjero De 1924 a 1927 En menos de tres años El partido pasará de tener 300 miembros A tener más de 60.000 Este aumento Del número de comunistas En el Kuomintang Acaba por inquietar A Chang Kai-che Y el 12 de abril de 1927 Ordena la liquidación brutal De toda la organización comunista Durante unos días Los militantes comunistas Ejecutan a millares Y en condiciones horribles A pesar de todo Moscú ordena A los comunistas supervivientes Ser fieles al Kuomintang Es un periodo muy inestable De pánico bancario La gente se pelea Por retirar su dinero A pesar de la determinación Tomada por los occidentales De mantener el orden De la misma El miedo es tal que la población china se refugia en las concesiones internacionales a pesar de ser tan odiadas. Preocupados por su seguridad, los europeos y sus familias abandonan esta parte de China por un tiempo y son protegidos por fuerzas militares, enviadas como refuerzo por los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Para los comunistas es el fracaso de la revolución en las ciudades. Mao y sus tropas se convierten en clandestinos y cambian su estrategia radicalmente. Lo que el partido no consiguió con los obreros, tiene que intentarlo con los campesinos. Mao los conoce muy bien, crea el embrión de lo que más tarde será el ejército rojo y en el sur organiza a los soviets, que Chiang Kai-she se empeñará en destruir. En 1934, Chiang Kai-she proyecta su campaña de aniquilamiento contra el reducto comunista del sur. Amenazados por el cerco, Mao y sus hombres tienen que efectuar un retroceso forzoso en Zik Tak, de 12.000 kilómetros hacia el norte, mucho más que la distancia entre Pekín y París. Es la larga marcha, increíble odisea donde los hombres y sus familias, acosados por sus perseguidores, mueren bajo los golpes del ejército nacionalista o simplemente de frío, hambre o enfermedad. Solo 20.000 supervivientes alcanzarán Yenang, en el noroeste de China, de los 130.000 héroes de la larga marcha. La larga marcha, que duró un año, entra en la historia. Ahora, Mao es el amo indiscutible del comunismo chino. Durante este mismo periodo, Japón, bajo la autoridad espiritual de su joven emperador, Hirohito, sigue un camino totalmente opuesto, el del fascismo. A pesar del sufragio universal y de las estructuras parlamentarias, el ejército poco a poco toma el poder. Gracias al clima de violencia que él mismo crea, en menos de cuatro años serán asesinados dos primeros ministros. Los oficiales piensan que están encargados de una misión sagrada, en esta situación de inmovilismo interior y frente a la crisis económica mundial. Conseguir por la fuerza nuevos territorios a causa de la ascendente demografía. Empiezan por el país vecino, es decir, el noroeste de China. En 1931, tomando como pretexto la explosión de una bomba en una vía férrea, Japón ocupa Mukten e invade Manchuria. Transforma a Manchuria en un estado fantasma, el Manchu Kuo, y pone en el poder al joven y último emperador chino, Puji. China se queja ante la sociedad de naciones y ésta pide a Japón que retire sus tropas, sin resultado. Mientras se realizan intercambios diplomáticos, los japoneses siguen avanzando. La invasión continúa, esta vez por China del norte. La población huye aterrorizada. Invadido militarmente, el Kuomintang casi no responde a la agresión comunista. Además, Chang Kai-che está más obsesionado con la lucha interior contra Mao que con la lucha exterior contra el invasor japonés. En Yan'an, los supervivientes de la larga marcha se organizan. Al abrigo de los nacionalistas y de los japoneses, se esconden en esta región desolada del noroeste de China, donde viven en cuevas. Mao creó un gobierno local, y forma un verdadero laboratorio donde se experimentan los futuros métodos del comunismo chino. Ayudado por el general Chu De. Todo lo que es aplicado a gran escala en los años 50, había sido creado y probado por Mao en Yan'an. Se pone en marcha a partir de la experiencia de la guerrilla y de la clandestinidad lo que será la organización civil del país. Asambleas, administración elegida, organización de masas, universidades, centros de formación. Toda una sociedad donde el partido es ya el centro de todo. Es en este momento cuando Mao concibe al hombre comunista chino. También en Yan'an, Mao redacta su táctica de lucha contra el imperialismo japonés, que preconiza la constitución de un gran frente nacional anti-japonés. Es lo que reclama justamente toda la juventud del país en las numerosas manifestaciones patrióticas. Una acción imprevista. El 12 de diciembre de 1936, Chang Kai-che es detenido por sus propios generales en Xi'an, que quieren obligarle a establecer una nueva alianza con los comunistas contra los japoneses. Será Chu Enlai quien libere a Chang Kai-che. A cambio le pide formar un frente común contra los japoneses e intensificar la guerra de liberación. Parece que China recupera su unidad. Es el tiempo del nacionalismo sin repartos, de las manifestaciones unitarias y de los desfiles contra los japoneses. Todo esto, por supuesto, bajo la aprobación de Stalin. En Japón el fascismo sube cada vez más, influenciado por lo que pasa en Alemania y en Italia. Se realizan manifestaciones de acercamiento y de amistad con desfiles grandiosos por todo el país. Japón se adoctrina bajo los patrones de los oficiales fanáticos. Envían a los niños desde muy pequeños a escuelas de cadetes, donde se aíslan del mundo exterior, para inculcarles mejor la futura misión. El 26 de noviembre de 1936, Berlín y Tokio firman un pacto anticomínter, que oficialmente no tiene otro fin que ser defensivo. El 7 de julio de 1937, los soldados chinos disparan sobre los japoneses en maniobras, cerca del puente Marco Polo, en Pekín. El incidente es un nuevo pretexto y Japón invade China otra vez. Con dos años de luchas, la guerra chino-japonesa hace entrar directamente a Extremo Oriente en la Segunda Guerra Mundial. El 13 de agosto de 1937, los japoneses entran en el puerto de Shanghái y la batalla que causa estragos dura hasta el mes de noviembre. La lucha será terrible. Duelos de artillería, bombardeos, combates aéreos, edificios que se queman, pánico en la población, ruina, duelo, exilio, desolación y muerte. La línea del frente entre japoneses y chinos se cambia cada día en los barrios de la ciudad, algunas veces cada hora. Los supervivientes huyen en todas direcciones o intentan acogerse a la protección de las concesiones internacionales que los protegen igual que a los súbditos de su país. En algunos barrios se pelea cuerpo a cuerpo, combates de la Edad Media donde los sables que cortan cabezas se oponen al material más moderno. El Estado Mayor japonés da la orden de matar todo lo que se mueva, incluso a los niños. La ciudad de la Edad Media La ciudad está vacía. El éxodo se extiende al campo. La población europea también huye en barcos. Una vez terminada la conquista de Shanghái, desembarcan cada vez más soldados japoneses que desfilan por la ciudad y penetran en el país. Junto con Shanghái caerán Pekín, Canton, Hong Kong, todas las grandes ciudades, los puertos, las vías férreas y las regiones productivas de China. Los japoneses arrasan y destruyen todo a su paso. En diciembre de 1937, la batalla de Nankín será más horrible aún que la de Shanghái. Esto quedará en la historia como el saco de Nankín. Son tres días de infierno. A pesar de la censura, la información y las imágenes llegan al mundo entero. Los soldados japoneses embriagados y fanáticos queman y masacran todo lo que encuentran, con metralleta o con bayoneta. Se asiste a escenas de pillaje y de desenfreno, crímenes y violaciones, matan a niños y a recién nacidos, ejecutan a sangre fría, entierran a presos vivos y matan a mujeres embarazadas. El Tribunal Interaliado de Crímenes de Guerra de Yokohama dictaminará en 1945 el número de chinos muertos durante la toma de Nankín, varias centenas de millares, y el número de chinas violadas, 20.000. Pero la máquina de guerra japonesa tropieza con la resistencia china, sobre todo en el campo, donde se encuentran los comunistas. Japón es la primera nación moderna que se enfrenta a las técnicas de guerrilla de un país enemigo menos desarrollado. Mientras que Chiang Kai-che se encuentra replegado con su gobierno en el interior del país, los japoneses instalan en Nankín un gobierno de colaboración con el antiguo brazo derecho de Chiang Kai-che, que ha cambiado de bando, Juan Jin-wei. En 1941, después de los golpes asestados en 1931 y en 1937, Japón intenta un tercero, pero esta vez el enemigo es de otro tamaño. Y el 7 de diciembre de 1941, antes de declarar la guerra, ataca de forma sangrienta a la flota americana de Pearl Harbor. Sabemos lo que sucede después. Se necesitan más de tres años y dos bombas atómicas en tres días, que hacen entrar al planeta en la era nuclear. El 2 de septiembre de 1945, MacArthur recibe la rendición oficial de Japón en el acorazado Missouri, anclado en la escenada de Tokio. En China, Mao y el Partido Comunista salen reforzados de la guerra. En 1937 eran 40.000 y en 1945 son más de un millón. Pero el conflicto ha acreditado entre la población el valor del combatiente comunista, que aparece como defensor de su país y constructor de un orden moral. La tensión entre Mao y Chiang Kai-she continúa siendo extrema, aunque ni Washington ni Moscú quieren esta vuelta inevitable de la guerra civil. Por ello obligan a Chiang Kai-she y a Mao a mantener una reunión, a reconciliarse y a firmar un texto común bastante vago. Está claro que se trata de un fracaso y este acuerdo contra Natura no tendrá el mínimo efecto. Sin embargo, los americanos intentan por todos los medios llegar a la formación de un gobierno de coalición. Será el general Marshall quien se encargue de esto. Pero como estamos ya en plena guerra fría y los americanos no deben ayudar a los comunistas, la importante ayuda material proveniente de América irá destinada a los nacionalistas. Primero para permitirles recuperar todos los grandes centros urbanos abandonados por los japoneses y luego para controlar la influencia comunista en los campos, suministro de cereales, alimentos, instructores y material agrícola. La guerra civil resurge a partir de la primavera de 1946. La caída de Yanán, capital comunista, hace creer que los nacionalistas van a tomar las riendas. Pero en realidad, los ejércitos comunistas que han adoptado el nombre de Ejército Popular de Liberación dan la vuelta a la situación y consiguen victoria tras victoria. La batalla de Waiwai, desarrollada entre el río Amarillo y el Yance, es considerada como una de las mayores de la historia moderna. Esta batalla será definitiva y dejará fuera de combate a más de medio millón de soldados gubernamentales. En Waiwai, el Ejército Rojo de Mao ha demostrado que era igualmente capaz, como la guerrilla, de conseguir librar batallas clásicas. En realidad, ya no hay un mando nacionalista. El ejército se desintegra y divisiones enteras se rinden sin combatir. En enero de 1949, cuando las tropas comunistas entran triunfalmente en Pekín, la antigua ciudad imperial, la fortuna de la guerra ha cambiado completamente. El Ejército Rojo posee dos ventajas determinantes, efectivos más numerosos y superioridad de material. Queda abierta la ruta hacia el sur. Caerán sucesivamente Nanking, Canton y Chungking. Después de 25 años de guerra civil, Mao gana. Sangay Occidental sabe que vive sus últimos días de capitalismo. La ciudad conoce de nuevo escenas de pánico. Se asedian los bancos para retirar el dinero. El mercado negro se institucionaliza y los americanos intentan mantener el orden. Una inflación catastrófica se expande por toda la ciudad. Desde hace varios meses el régimen de Chiang Kai-she, totalmente corrupto, obliga a los habitantes en nombre de la patria a cambiar su oro por billetes, cuyo valor se hunde a medida que pasan las horas. En realidad, el oro se va a Taiwán. El pánico es tal que los rateros son detenidos por la policía y ejecutados para dar ejemplo. de la policía divided winner. El fuego se va a evaluar que posiblemente desde hace overwhelming. Volvido por la policía El 25 de mayo entran en la ciudad las primeras tropas del ejército rojo. Para Chang Kai Che no queda más que una salida, el exilio. Huya a Taiwán, donde será recibido por un millón de partidarios suyos. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama la República Popular China en Pekín. Moscú deja de ser el único centro del marxismo y más de las tres quintas partes de los comunistas del mundo son chinos. La instalación del comunismo en China hace cambiar completamente la larga tradición de amistad con América. Muy pronto se desatará una confrontación con un conflicto abierto que tendrá una dimensión mundial, la guerra de Corea. En 1950, para hacer frente a la invasión de Corea del Sur por las tropas norcoreanas, el presidente Truman responde a una llamada de la ONU y hace intervenir a las fuerzas norteamericanas al mando de MacArthur y acompañadas de contingentes internacionales. Es entonces cuando China decide intervenir. Primero movilizando a la opinión pública con una enorme campaña de propaganda y de firmas, luego enviando al frente millones de los que ellos llaman voluntarios. China es condenada por la ONU como agresor, mientras MacArthur reclama a Luz Verde de Washington para intervenir, algo que no conseguirá. Se suceden ofensivas y contraofensivas hasta que largas negociaciones de paz desembocan en el armisticio de Panmunjom, que separa a Corea del Norte y Corea del Sur, quedando a ambos lados del paralelo 38. La guerra de Corea ha sido extremadamente mordífera. Cerca de 40.000 soldados de las Naciones Unidas muertos y alrededor de 2 millones de chinos y coreanos del norte. China recibe a sus combatientes como héroes. El mundo entero ha temblado, ya que se ha estado muy cerca de una tercera guerra mundial. En 1945 Japón queda arruinado. Tokio, donde un solo bombardeo con Nepal ha causado más muertos que en Hiroshima, quedó arrasado. Es necesario reconstruirlo todo. En ese momento el país decide sacar conclusiones de la guerra y se pone de lado de los vencedores. Una nueva constitución es redactada por juristas americanos. Sin embargo, para que la sociedad no quede completamente desestabilizada, Japón continúa siendo una monarquía. Pero el emperador deja de ser un dios viviente para no ser más que un símbolo del Estado y de la unidad del pueblo. Por primera vez se convierte en un ciudadano como los otros y estos tienen derecho a mirarle. Todo lo que pueda recordar al imperialismo del pasado es destruido. Lo que queda de la flota de guerra es destrozado. Y los aviones cazas, incendiados. Pero la victoria comunista en China y la guerra de Corea fuerzan a los americanos a un cambio radical en su política con Japón. En 1951, con el Tratado de Paz de San Francisco, Japón encuentra de nuevo su soberanía y el derecho a asegurar su defensa. Toda la energía japonesa va entonces a invertirse en el desarrollo económico y la conquista de nuevos mercados, con una larga serie de primeros ministros liberales, entre los que está el primer ministro Yoshida. El antes vencido se convierte en compañero, luego en competidor del antiguo vencedor que viene a visitarle. Y a partir de los años 50, siempre bajo la autoridad de su emperador, símbolo palpable de la continuidad del país, Japón se lanza a una expansión vertiginosa que en menos de 30 años lo convertirá en la segunda potencia capitalista del mundo. Irohito, que por consenso ha renunciado en 1949 a su divinidad, puede ahora dedicarse tranquilamente a sus trabajos en un laboratorio de biología marina. La cuestión sobre su responsabilidad en la guerra empieza a plantearse, pero los americanos han preferido evitar el riesgo de lo que hubiera provocado un auténtico seísmo político. Irohito será de ahora en adelante un emperador sin poder. En el interior del país, desde 1950, Mao lanza su primera reforma agraria. Su meta, apoyarse en los campesinos pobres y eliminar a los propietarios que son arrastrados a sesiones de acusación, donde todo el pueblo está movilizado. Esta enorme ola de terror provoca varios millones de víctimas por ejecuciones o suicidios. En ese momento, la mayoría de los campesinos puede parecer satisfecha de esta redistribución, pero en realidad la meta del partido es diferente. Romper con la clase campesina tradicional, construir una sociedad totalmente nueva donde ya nada pertenezca a nadie. De ahora en adelante, el individuo está solo ante la autoridad del partido y es separado de todas sus raíces ancestrales. Una nueva ley sobre el matrimonio que emancipa a la mujer modifica la familia tradicional y rompe el poder patriarcal para que toda la energía desplegada sea exclusivamente para el partido. China es puesta en el molde, según la expresión de Mao, y una poderosa máquina de reeducación se pondrá en práctica. Está claro que a los niños también les atañen las reformas y quedarán sustraídos a la influencia de los padres. En diciembre de 1949, por primera vez en su vida, Mao sale de China para ir a Moscú en busca de su hermano soviético. El viaje durará dos meses y desembocará en un pacto de asistencia y de amistad de una duración de 30 años. La ayuda soviética es considerable en todos los campos, ya que China necesita de todo. Dinero, material, consejeros, expertos e instructores. El idilio entre los dos países parece perfecto. La lengua rusa se convierte en la lengua extranjera obligatoria y la asociación de amistad chino-soviética reagrupa a más partidarios que el Partido Comunista Chino. La realidad es diferente. Mao no quiere copiar el modelo soviético. No pretende utilizar a Rusia más que para lo que pueda conseguir de ella. E incluso, detrás de las imágenes oficiales de propaganda, se esconde ya una rivalidad entre los dos comunismos. En el telón de fondo de los abrazos queda también y sobre todo el recuerdo de la desconfianza y del desprecio del que Mao ha sido objeto por parte de Stalin. Stalin no creía en el éxito de una revolución marxista campesina y decía, los comunistas chinos son al comunismo lo que la margarina a la mantequilla. Ahora bien, este comunismo va a eclipsar el ejemplo ruso y a arrebatarle la figura central al lado de todos los pueblos pobres reunidos en Bandoen en 1955, en la primera conferencia del Tercer Mundo dominada por la presencia de Chu Enlai, o en 1956 con la apertura del VIII Congreso del Partido Comunista Chino en Pekín, en el que participan masivamente todos los partidos hermanos. El mundo marxista atraviesa una crisis enorme, en Budapest con el comunismo de los carros de combate, en Moscú donde el XX Congreso presidido Prokurchev lanza la bomba de la desestalinización, y aquí en Pekín, donde las primeras fisuras aparecen a través de la fachada de la política monolítica china. Mao, que siente ascender la presión de un descontento general, lanza la campaña llamada de las Cien Flores, destinada a permitir en un ambiente eufórico que se expresen todos los descontentos. El resultado es desastroso, ya que todas las críticas apuntan hacia el Partido Comunista, cuya autoridad es puesta en duda de nuevo, y Mao tiene que frenar la ola de descontento con una represión masiva. Lo peor vendrá un año más tarde, con el gran salto hacia adelante. Mao lanza a China, una empresa loca que combina la voluntad de progreso con medidas completamente arcaicas. Por ejemplo, en el campo, todo el mundo ha de poder fabricar acero en los pequeños altos hornos, que no producirán más que metal inutilizable. Se lanzan campañas de movilización para todo el mundo. Los gorriones comen el grano. Hay millones de gorriones y la escasez es general. Se acabó por pensar que si se eliminan, se luchará contra el hambre y aumentará la producción de grano, por lo que se ensordece a los pájaros con toda clase de ruidos, hasta que caen de agotamiento. Sin embargo, lo grandioso no se olvida y se elige voluntariamente una de las partes más largas del Yangtze para construir allí el gigantesco puente de Nanking, que se recibirá como un enorme éxito del socialismo. En esta misma época, se ponen en práctica las comunas populares, paso decisivo, según sus promotores, del socialismo al comunismo integral. Se trata simplemente de suprimir los últimos vestigios de toda vida privada. Ya no habrá ni siquiera un instante que no sea de vida colectiva. En agosto de 1959, el balance es catastrófico y China vuelve a conocer el hambre. El partido debe dar marcha atrás de nuevo. El desastre del gran paso hacia adelante siembra la consternación en el seno del Partido Comunista, que debe salvar el régimen cueste lo que cueste. En diciembre de 1958, Mao abandona la presidencia de la República y toma el relevo Liu Xiaoxi. Cuando en 1959 el régimen celebra su décimo aniversario, la ruptura con Moscú es incuestionable, a pesar de la presencia de Khrushchev, que se queja de la coexistencia pacífica y rechaza el secreto de la bomba atómica de los chinos. Además, Moscú no admite que Pekín quiera crear su propio modelo comunista. Esta línea dura del Partido Comunista Chino todavía fascina a los extremistas del Tercer Mundo, que llegan a Pekín en peregrinaje, como Sekuture, el guineano. Y Che Guevara, que preconiza una guerrilla revolucionaria en América Latina. El 16 de octubre de 1964, el mundo entero tiene noticia de que una bomba atómica ha explotado en el desierto de Xinjiang. A pesar de las enormes dificultades interiores del país y la ruptura puesta en práctica con Moscú. China entra en el club atómico. De 1960 a 1966, China conoce un periodo relativamente tranquilo, pero se prepara un nuevo seísmo. Mao, alejado del poder supremo por el campo de los realistas, prepara su revancha. Lo cual le resulta fácil, ya que el culto a su personalidad no había resultado dañado. En la primavera de 1966, estalla la bomba de la revolución cultural. Para volcar el aparato revisionista del partido, Mao desata con la ayuda de un ejército que le sigue siendo fiel, una insurrección de la juventud bajo la forma del movimiento de la Guardia Roja. El 18 de agosto de 1966, tiene lugar una manifestación monstrua en Pekín. El movimiento se extiende por todo el país y moviliza al conjunto de la población escolar y universitaria. En nombre de la pureza revolucionaria, China se tambalea entonces bajo un huracán de protestas, de fanatismo y de violencia. Mao se convierte en un dios viviente, un profeta. Su palabra es sacralizada y extendida por centenares de millones de ejemplares, bajo la forma de un pequeño libro con citas suyas, que los Guardias Rojos enarbolan como un talismán. A partir de enero de 1967, todas las bases tradicionales del partido se hunden y ceden el terreno a comités revolucionarios constituidos por Guardias Rojos del ejército y de la fracción del partido que seguía siendo fiel a Mao. Se llega ahora a una anarquía que sólo el ejército puede martirizar. En octubre de 1968, Mao gana de nuevo. ¿Pero a qué precio? Las víctimas se cuentan por decenas de millones. El país llevaba años de retraso y el sistema político se ha desestabilizado de tal forma que el partido no se volverá a levantar nunca más. Toda una generación de cuadros ha quedado rota. La revolución cultural ha sido para China una verdadera guerra civil, llevada a cabo voluntariamente por un hombre para conseguir el poder y para evitar que su país caiga en el abismo. En abril de 1969, el IX Congreso concretiza la instauración de un nuevo orden. Eliminación de Liu Shaoqi, acceso de limpia o al rango de delfino oficial, llegada al presidium de 71 militares entre 170 miembros. Es el precio pagado por Mao al ejército. China conoce una nueva forma de dictadura. En estas condiciones, la crisis con la URSS no podía más que agravarse y la querella ideológica entre los dos hermanos se hace pública. Todos los días, miles de manifestantes asedian la embajada soviética de Pekín y los dos ejércitos que hacen frente a lo largo de la frontera común están a un paso de desencadenar la guerra. Cuando en 1971 el presidente Nixon anuncia que irá al año siguiente en viaje oficial a Pekín, el mundo entero queda estupefacto. Pasa una temporada allí en febrero de 1972. China, que ha entrado en la ONU el año anterior, sale de su aislamiento y encuentra una ostentación espectacular en la amenaza de Moscú. Se establece entonces un juego triangular entre Washington, Pekín y Moscú. Las relaciones chinoamericanas no acabarán de normalizarse hasta que China se convierta en un colega de primera clase en los intercambios internacionales. Otra pantomima. La reconciliación con Japón tan a menudo criticado ahora se presenta como modelo de prestigio económico. En 1972 el primer ministro Tanaka acaba de firmar con Chuenla y Mao un acuerdo que reestablece relaciones diplomáticas entre los dos países y que además inaugura intercambios comerciales que permiten a Japón el mercado gigantesco que representa China. Empieza a nacer un gran polo económico asiático. En 1976 las manifestaciones que han seguido a la muerte de Chuenlai prueban a Mao que después de 50 años de lucha la unidad del pueblo chino no está aún conseguida. Mao Tse Tung muere el 9 de enero de 1976. China sufre un choque pierde a su vez a su Lenin y a su Stalin. Su viuda y los tres principales dirigentes caerán escasas semanas más tarde. ¡Gracias! 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 Ningún hombre ha influido tanto sin la ayuda de nadie sobre la suerte de tan gran número de individuos. Millones. La cuarta parte del planeta. Las crisis que ha atravesado o provocado Mao Tse Tung no han cesado ni siquiera hoy de sacudir a esta China que en este siglo no ha avanzado más que por terribles seísmos. ¡Gracias! ¡Gracias!